No, sí, este, obviamente, para que te pida un entrenador es algo, un privilegio, la verdad, y es, este, se siente, bueno, la verdad, digamos, que te pida un entrenador que tenga tanta confianza en vos, uno mismo, y, este, obviamente, no vengo aquí, este, a joder, no, este, con esa también, con esa humedad y la motivación, también viene la presión, y viene la disciplina, y, este, obviamente, espera lo mejor, él sabe lo que le puedo dar, este, y yo estoy aquí para cumplirle a él y al equipo, ¿no?, y, este, para salir adelante todos juntos, la presión, la presión, este, no, la verdad, este, pues, yo cuando estaba en Guastatoya, mis primeros años, era con Amarini, y, pues, lastimadamente, no me podía quedar, obviamente, por, este, razones personales, y regresé, y cuando regresé a Guastatoya, estaba Chapo de Benítez, ahí, este, más o menos, yo soy de ahí, yo, de Guastatoya, mi papá son de ahí, este, ellos, digamos, ya me había, adaptado al calor y todo eso, y, obviamente, venir aquí a la altura es un poco diferente, cuesta, la verdad, este, recuperarse uno, por el pecho y, este, obviamente, por el viento y todo eso, pero, como le digo, aquí cada día mejoramos, no solo por el fútbol, pero también mentalmente, disciplina, y, este, por el aire, también hay que adaptarse uno, ¿no?, y, este, como te digo, este, para un delantero que, pues, la verdad, no, no sé, yo solo sé que no les fue muy bien en los últimos torneos de Xela, y, como te, como te digo, yo solo estoy aquí para ayudar al equipo, y darle lo que me pida el profe, y, este, estoy aquí para darle al 100 en cada partido que pueda, y, este, primero de Dios salimos adelante todos. Muy bien, este, obviamente, aquí se echa de ver la garra de cada jugador, como dice aquí mi compañero, que hay muchos, el base aquí es de jóvenes, obviamente, y uno como, pues, ni veterano que soy, pero ya, digamos, la disciplina, este, la dignidad, hay que, obviamente, pasarlo, ¿no?, ahí los jugadores pequeños tienen que, este, saber que, pues, el fútbol no es para toda la vida, y, este, cada día es otro día que se va pasando del fútbol, y, y tienen que saber que, pues, cualquier día se le puede quitar ese privilegio de jugar al fútbol y, y a salir adelante, y hay que, este, jugarlo al máximo cada día, y, yo creo que ellos ahí poco a poco van entendiendo, y, este, como te digo, ahí lo vamos adaptando y lo vamos conociendo cada uno. ¿Y cómo, cómo te pasa, cuando has tenido algún contacto, como mencionabas, de Siena, los equipos de Estados Unidos, ahora, pues, vas a tener un viaje, y a poquito la gente, pues, se está metiendo también con el equipo para estar en este nuevo proyecto de este equipo de Siena? No, sí, ahí, este, yo salgo, aunque sea, a conocer, pues, aquí, en Xalagú, obviamente, y, este, yo tengo amigos que viven aquí, y me han sacado a tomar cafecitos, a comer, a lugares diferentes, y, ahí, hay personas que los vienen a hablar, unas fotitas, y los ponemos a hablar, ahí, de, obviamente, cómo los sentimos, y todo eso, y, este, muy amables, obviamente, pero, ahí, yo sé que, igual, es el, antes de la temporada, y yo sé que todos están ilusionando, y, pero, primero Dios, que los vaya muy bien, y, este, pues, igual, como dijo él, que los apoyen en las malas y las buenas, porque, obviamente, no todo va a salir todo bien, va, ahí vamos adaptándolos cada uno, y, pero, primero Dios, ahí, este, los vaya muy bien, como te digo, siempre, este, es una temporada larga, y tenemos que compensar ahorita en el primer partido.